Hola, hola mi gente bella. Esto es Trátalo con Emilia y yo soy Emilia y hoy les traigo esto que está aquí. ¿Ustedes antes habrían tratado esto? Esto se dice que es un coffee and syrup. Y dice, de una a dos cucharadas de ocho onzas de leche fría. Vamos allá. Esta es la leche que yo tengo que tomar porque si no vamos a... Echamos aquí la leche. Lo voy a venir, no sé si tengo que venirlo, pero huele a café puro. Yo no sé si eso sean ocho onzas, pero vamos con una cuchara. Bien, ahora tenemos el teaspoon aquí y dice dos a ocho onzas, pero esos no son ocho onzas, muestra de más que una. Ahí vamos. Vamos a usar la batidora. Para asegurarnos que bata muy bien. Ok, tiene el olor a café. Creo que debemos dejarle otra cucharadita más. Voy a quitar la otra cucharadita. Y vamos a batir aquí. Y vamos a batir aquí. Me encanta esta máquina. Le voy a dejar el enlace de la maquinita esa aquí en el video. ¿Tenemos café? Sabe a café. Tiene que comprárselo. También se lo voy a dejar enlazado aquí el producto, porque lo puedes conseguir en Amazon también. Pero yo lo compré en Market Basket. Pero el que no vea aquí en Massachusetts, lo puedes conseguir ahí. 10 de 10.